Jailer Pérez García es el nuevo director del Instituto Municipal de Deportes y Recreación de Valledupar, INDUPAL. Este vallenato de 37 años había asumido como director desde inicio de este año, pero solo hasta la noche del lunes 3 de febrero fue posesionado en el cargo de manera oficial por el alcalde Melo Castro González. Siguiendo las indicaciones de nuestro alcalde Melo Castro González, que ha dicho que quiere a unos secretarios de puertas abiertas a la comunidad, cercano a la comunidad. El nuevo director de INDUPAL es licenciado en matemáticas, terminó académicamente derecho, cuenta con un magíster en educación y es docente desde hace 12 años. Expresó que es un amante del deporte, donde también ha estado ligado en la parte administrativa en varias disciplinas. Un apasionado del deporte, un apasionado de la actividad física, de la recreación, un apasionado de fútbol, de fútbol sala, de fútbol de salón. Siempre he estado en el tema deportivo de una u otra manera. Jailer Pérez indicó que esta administración fortalecerá algunos programas que se vienen desarrollando desde INDUPAL y que comenzarán otros para tratar de llevar el deporte como herramienta social a todos los corregimientos de Valledupar. Vamos a implementar lo que tiene que ver con juegos comunitarios, deporte por la infancia, juegos por la infancia. Vamos a llevar a cabo los corregimientos, los juegos corregimentales, pero en una concertación con ellos. Vamos a llevar a cabo los juegos indígenas, los juegos de la discapacidad también. En cuanto a los Juegos Bolivarianos Valledupar 2021, Pérez García manifestó que se encuentran en mesas de trabajo con diferentes sectoriales. Tenemos un equipo de la mano con el gobierno departamental, el gobierno nacional, el comité olímpico, ya que se fue escogido el doctor Afránio Restrepo en la dirección general del comité organizador. Una de las apuestas del nuevo director de INDUPAL es crear los juegos metropolitanos que le darán la participación a los municipios del área metropolitana de la ciudad. Asimismo, darle importancia a los indígenas del departamento con la realización de los juegos étnicos.